Tras la determinación de la Comisión de Puntos Constitucionales, a cargo de la diputada Paola Riola Nieto, de dictaminar en contra la iniciativa que pretende la despenalización del aborto en San Luis Potosí, el diputado Pedro César Carrizales Becerra, en Mijis, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, lamentó la postura de su colega y mencionó que dicha decisión fue más personal que consensuada. Para el diputado Mijis, la determinación a la que se llegó en la Comisión de Puntos Constitucionales no es ninguna sorpresa, al asegurar que existen tintes políticos en el tema, ya que la diputada Paola Riola se negó a delegar la coordinación del Partido de Trabajo en el Congreso del Estado, lo que generó un rompimiento entre ambos legisladores. Una vez que la iniciativa para la posible despenalización del aborto pasó por la Comisión de Puntos Constitucionales en primer turno, la propuesta pasaron por la Comisión de Salud y Derechos Humanos para su análisis y su aprobación o rechazo en cada una de estas comisiones. Angélica Mendoza Camacho, presidenta de la Comisión de Salud, indicó que a inicios del próximo año se realizarán los foros para escuchar especialistas, médicos, abogados y demás personas y organizaciones que se encuentren a favor y en contra de este tema, para ampliar los conocimientos sobre esta propuesta y tomar así una decisión. Yo pienso que hay que legislar con responsabilidad, todavía no es tiempo de dejarnos guiar por la política. Aquí nosotros, al menos su servidora quiere legislar con responsabilidad y con una buena ética, ¿no? Y bueno, los derechos no se consensan, lo sabemos. Con información de Azdrúbal Vélez e imágenes de Abraham Miranda, CN13 Noticias.